La actividad forestal en Cumanayagua pretende aumentar las acciones encaminadas a la protección de los suelos. De igual manera, refuerzan el cuidado de las fajas en los ríos, arroyos y presas. Especial connotación tiene el ecosistema de montaña por lo variado y vulnerable que resulta para su deterioro. Hubo un aumento de 34,1% de índice de viscosidad a un 37,1% de este índice de viscosidad. ¿Cómo se logró? A través de las plantaciones, por los tres años de trabajo, los logros de las plantaciones, el control a los incendios, el control a las aves, a la fauna. El litoral sur es otro elemento al que prestan especial atención. Los más de 50 kilómetros de costa protegen una rica y variada flora y fauna. Seguir trabajando con la tarea vida, que no es más que todo lo que tributa al mejoramiento desde la parte alta de las cuencas hidrográficas hasta las partes bajas. Irlas trabajando para mejorar la salida del agua al mar, para mejorar las orillas de los ríos, para obtener aguas de calidad, para obtener suelos de calidad. Todo eso es la actividad forestal. La reforestación del patrimonio es otra de las tareas que emprenden. El completamiento del 96% reforestado es significativo por lo importante que resulta para la protección del suelo. El municipio se planificó este año 54,1 hectáreas de plantación y de ellas se hicieron 58,7 hectáreas de plantación. Es decir que se sobre cumplió. Estas plantaciones van a dar resultado a los tres años, por supuesto, porque el proceso forestal es un proceso a largo plazo. Nosotros tenemos ordenado más del 60% del municipio y pensamos en este año, dentro de los objetivos de este año, incrementar esa ordenación forestal a través de los proyectos de ordenación de la empresa nacional de la flor y la fauna en Yaguanado Arriba. Aparte de eso, la entrada de tres áreas protegidas nuevas en el municipio, como son Cueva Martín Infierno, como son Pico San Juan y, bueno, Yaguanado Arriba, que en este año se nos aprobó. Ya la estábamos trabajando como área protegida, pero este año se nos aprobó ya como área protegida. Cumanayagua, con su rico y variado ecosistema, emprende acciones que facilitan su protección. El trabajo sistemático e intersectorial facilitará que mantengamos áreas limpias y libres de contaminación. Guillermo Martínez López, Noticior.